Tu canal siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión, junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joannis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Ye Ye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ahí me metí en el supermercado, acabo de salir ahora, todo el día, haciendo la fila para comprar agua. Fila para comprar... Oye, ¿por qué será que te dicen, prepárese, que viene una tormenta, estamos en la temporada, y la gente dice, ¡ahí viene una! Y sale todo Puerto Rico a comprar agua. Entonces, después que compras agua, te dicen, ¡se desvió y te enfogona! En vez de alegrarte porque se está desviando, ¡ah, y ahora no viene nada! ¿Y ahora qué voy a hacer con el agua? Con todas las cajas de agua. Yo, por si acaso, hasta papel de inodoro. ¿Te acuerdas una vez que esto fue con lo del COVID, con la pandemia? El papel de inodoro se fue, ¿verdad? Entonces, este está abierto porque lo negocié por el carrito. Hielo, ¿a cuál? Hielo. Entonces, tú compras hielo. Y hay gente que se compra 35 cajas de churrasco, carne. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Sí, porque es que lo primero es que se te va a ir la luz, pero ya como no viene nada. Ah, pero lo bueno es que no se va a ir la luz, porque como no viene. Ah, hielo. Ah, hielo, espera, espera. Otra cosa que uno pide mucho. Ah, mira para allá. Esto, mira. Esto, mira. Aquí está. El hielo. Con el calor que está haciendo mi hermano, tú compras una bolsa de hielo y cuando llegas al carro, te llega la mitad. ¿Sabes qué? ¿Se acuerdan antes que uno ponía, pero ya no es así, era antes te daban el mapita y uno lo marcaba, lo ponías en la never y tú decías, 34 grados norte. Ahora todo está en el celular. Hasta que te quedas sin batería. Es así. Pero oye, gracias a Dios, aparentemente, Brett se está yendo más al sur, aunque tiene más fuerza de viento y quizás puede ser que se convierta en un huracán, pero está más al sur. Así que, si Dios quiere, estamos bendecidos por esta vez. Así que hay que estar tranquilito, estar muy pendientes de las informaciones aquí a través de Telemundo con Roberto Cortés, que yo lo llevo agarrado en el pecho. Elizabeth Robaina, Samira, yo a Roberto Cortés lo llevo en el pecho. No hace nada más que salir, termina de trabajar, sale de aquí, pasa el portón, llega a la farmacia, compra una medicina, le dicen, ¿eso viene o no viene? Él ya no quiere hablar de eso. Esperen a que llegue aquí, vamos a estar muy pendientes. Pero usted, ¿ha hecho fila por algo? Pues nuestro hashtag es fila por... ¡Hashtag! Yo tengo una pana que hizo fila, creo que fue por, no me acuerdo si agua, pero entonces ella entraba con gafas, después entraba con un sombrero, o sea, se cambiaba de outfit, como si no la conocieran. Porque a mí le vendían una caja buscada. Exacto. Sí, o sea, ya sean diferentes personajes para que le dieran... Yo no hago fila para nada, yo me encomiendo a Dios y que pase lo que quiera pasar, pues yo no compro nada. Mira, pues qué responsable, bien responsable. Yo soy de la antemónica, usualmente... Pero es esto así, ahí está así. Bueno, usualmente yo soy así, no compro nada, pero una vez hice fila, un par de horas por hielo para mi familia, y qué malo, porque cuando llegué ahí a mi turno, la persona del frente no encontraba el dinero en la cartera. Ah, es un desespero. ¿Qué desespero? ¿Después que esperaste? Terminé pagándole el... Yo es que no puedo entrar a una farmacia y comprar algo de lo que yo estoy buscando. Yo he ido a comprar algo específico. ¿Algo de cinco pesos? No, quizás vitaminas, o mira, una caja de agua. Una compra de doscientos pesos. Llego a casa y digo, ¿y para que yo compre este polvo, maja? Entonces yo empiezo a coger cosas, todo lo que veo allí, y se me hace difícil. Pero hay que prepararnos. Si ya usted compró algo, déjelo ahí, no se moleste. Claro. Si no viene, porque esto apenas está arrancado. Ni se desespere. Y el puertorriqueño parece que toma... Mónica, no tiene ese problema, la tiene el plazo de vacío. No, a mí que no me piden con este consejo, porque yo le voy a decir que a contra en velas de olor, o... Eso no es. Eyeliner y blush. Claro. Mira, y tomamos agua más que en huracanes, porque el resto del año nadie tomó agua. Es como... Pero mezclado con algo, yo... Ah, qué honestidad. Para que sea bueno, pero ahí está nuestro hashtag, que es... Y se fila por. Y se fila por. Exacto. Pero, ¿qué ustedes creen si arrancamos con la comedia? Me parece maravilloso, sí. Este público está exquisito. Arrancamos con la comedia. Pero, Gina, es que... Es que yo no te puedo creer. A ti quemaste el arriso. ¿Qué te importa? A mí, nada. Yo solamente te hice una pequeña corrección. Eso es todo. Pues, te lo agradezco. ¿Sabes qué? Te lo agradezco de verdad, de corazón, pero no me hace falta tus correcciones. De hecho, tus correcciones me hace café ya tú sabes dónde. Espérate un momento. Es más, te voy a decir más. Tus correcciones te las pueden meter... Espérate un momento, espérate un momento. Espérate un momento. Tampoco con groserías aquí. ¿Qué te pasa a ti? Bájale 18. Porque tú y yo estamos teniendo simplemente una conversación amistosa. Así que no te luzcas. ¿Me estás escuchando? No te luzcas. Pero espérate un momentito, Rizo. Yo no iba a decir ninguna vulgaridad. Tú sabes que yo soy una persona, tú sabes, caballeroso. Yo no me pongo con eso, chica. Yo lo que te iba a decir es que tus correcciones las puedes meter en un bolsillo para que tú las saques en el momento que tú entiendas que las puedes usar. porque en ese otro sitio que tú pensaste se perdenían para siempre. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Es que ustedes las embarran siempre, ya sea a la entrada o a la salida, mi hijo. Espérate, espérate un momento. ¿Cómo que ustedes las embarran? Ustedes es mucha gente. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, pues tú y el atorrante de tu pana. Espérate un momentito. Espérate un momentito, Rizzo, que ahí sí que me estás ofendiendo, ¿ok? Me estás ofendiendo. Distancia y categoría, ¿ok? No me compare con Paco. Ajá, por favor, ¿de qué tú estás hablando? Si ustedes dos son la misma leña, ¿ustedes son como dos gotas de agua? Perdóname, perdóname, eso no es verdad. Distancia y categoría, nuevamente, es cierto, yo soy una gota de agua de manantial. Pura, limpia y potable. Y Paco es una gota de agua de pozo muro. ¿Pero qué te pasa a ti si ustedes dos están cortados con la misma tijera? No, no, perdóname, perdóname, Rizzo, yo soy un tipo fino, caballeroso, elegante, yo no soy un salapastroso como es Paco. Ajá. ¿Entiendes? Que siempre está todo tirado, que parece que sale de una secadora, lo sacan de la secadora. Te digo más, te digo más, Rizzo, Paco a veces parece y huele como un deambulante. De verdad. Permiso. Paco. Curiosidad, tú estabas hablando mal de mí. Perdóname un momentito que no he terminado, estaba teniendo una discusión con Rizzo. así que personas como tú que juzgan a una persona desaliñada, estrujada, que no se peina y salapastroso como es Paco, se les olvida que Paco, mi hermano, es un hombre humilde. y esas cosas de vestirse bien, de peinarse o de afeitarse o de lavarse la boca, no le gustan. Pero eso no lo hace mala persona, por el contrario, mi hermano Paco tiene un corazón noble, es completamente dado a los demás y tiene un corazón gigante que no le cabe en el pecho, mi hermano. Ya está bueno, ya está bueno, todo eso no te lo crees ni tú, es más, no me lo creo ni yo, lo que pasa es que tú eres bien lambón, ¿sabes? No, 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 Paquito, ven acá, yo estaba defendiéndote a ti, a mi hermano, la que te estaba tirando era Rizzo, todo el tiempo era la que te estaba La de lambón chota también. Mira, y tú, ¿qué es lo que me tienes que decir? ¿Tienes algo que decirme que no me puedes decir de frente? Díselo, díselo. A ver, si tienes algo que decir de mí, dale. Ah, pues fíjate, de ti, ¿no? No. De los dos. Estaba diciendo que ustedes dos son de un pájaro la misma churreta. Sí, sí. De verdad que ustedes son tan estúpidos y tan necios, yo no sé ni por qué pierdo el tiempo con ustedes. Pero no te amargues la vida, hay que coger las cosas con calma, mi amor. No se puede vivir, tú sabes, la vida amarga, uno no se puede amargar tanto, hay que aprender a reírse de uno mismo. Dios mío, pero míralo, mira, qué lindo, qué chulito, qué lindo, el que parece que endulza el café todas las mañanas con tamarindos, llamándome a mí amargar. Bueno, eso era, eso era el antiguo Paco, el nuevo Paco no es así. El nuevo Paco se ríe de todo, el nuevo Paco sabe que la vida hay que aprovecharla porque es una sola nada más y hay que vivirla con alegría, no vale la pena amargarse por nada. Permiso, tú estás bien. Estoy bien. ¿Desde cuándo tú eres así? Uf, válgame, desde esta mañana. Me desperté, miré para el lado, miré el reloj de espectador, le di al botón de los cinco minutos, le di como cinco besos, me di como 25 minutos. Y una dije, bueno, vamos, vamos a hacer días, a verte. Pues sí, Manola, le di una nalgada de buenos días a mi mujer y cogí, después de la nalgada, de buenos días, pa, para que goce, me fui para la cocina. Échale semilla a la maraca para que suene. Échale. No, no, está mal, ustedes, no, ustedes no entienden. Es que en esa cama habitan tres entes distintos con vida propia cada uno. Ay, ¿de verdad? Todas las noches en esa cama se acuestan Luli y mi mujer este servidor y el fondillo de Luli que coge la mitad de la cama. ¿Qué es eso? Y tengo que tenerlo de buena, los saludo todas las mañanas porque es vengativo. Pero... Sí, tiene mecanismos de defensa como los zorrillos. que eso se queda impregnado en la ropa que hay que botarla. ¿Qué te pasa? Eso no se va nunca. No, y yo creo que se levanta todas las noches y se va para la nevera a comer algo escondida porque cada día está más grande. ¿Quién Luli? No, no, el fondillo de Luli. ¿Pero qué? ¿Qué? Y entonces yo cojo Anyway, ¿verdad? Para seguir con el relajo. No, 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 de todas maneras. ¿Perdón? No, que no se dice Anyway, que se dice de todas maneras o de todas formas. Como tú digas, chévere. De todas maneras, ella se mete en el baño con el fondillo, claro, porque son grandes amigos. Son inseparables esos dos. Y yo me voy a ir para la cocina a hacerle el desayuno, le hago un revoltillito con vegetales porque está adieta con un solo huevo. Una laquita nada más de bacon de pavo. Tocineta. ¿Cómo es? Que no se dice bacon, que se dice tocineta. ¿Qué pasa esto? Pero en ella tú vas a ir con las dichosas correcciones esas. En eso estaba cuando tú llegaste, por eso ahora que estábamos discutiendo nosotros dos, porque ya está corriendo a uno. Pero, ¿a ti quién tú eres? La oricuosa ahora. ¿Qué más te da a ti como yo le diga? Eso es asunto mío. Bueno, lo que pasa es que si la palabra existe en español, yo no entiendo cuál es la necesidad de que vengan a decirla en inglés. Es como el anuncio, tú sabes. Idioma defectuoso, pensamiento, defectuoso. Ahí usted no está diciendo que sí, señora. Oye, no te metas con mis clientes, no te metas con mis clientes. Pues claro que sí. No te metas con mis clientes, ¿qué te pasa a ti? A mis clientes lo respetan. No, no, no. Lo respetan. Perdóname, perdóname, de verdad que, ay, por favor, chica, de verdad. ¿Qué pasa? Si hay alguien que respeta el español, soy yo, pero tampoco uno puede ser más papista que el papa, porque en inglés hay cosas que son más fáciles de decirlo, en inglés es más cortito. Es mejor decir parking que estacionamiento. Exacto. Y además, además ese es el idioma del futuro y de la economía y de la tecnología y además es el idioma de los sueños del país. Sí, es que tú eres como los otros estadistas que de seguro no se debe decir ninguna palabra en inglés. Te equivocas, completamente. Yo no hablo inglés fluidamente, pero me defiendo, me hago entender. ¿Ah, sí? Claro que sí, vamos a hacer un quiz. Dale. Ok, quiz, quiz. Quiz, 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 que es examen en español. Exacto, pero como tú sabes tanto inglés, te lo tengo que decir en inglés. Ah, pues dale, dale. Entiende, porque me lo vas a decir en inglés. Dale. O sea, entonces te voy a hacer una prueba corta. Ok. Excelente, prueba corta. Quiz. Quiz. A ver, dígame tres palabras en inglés. Tres palabras en inglés, eso es fácil. Chicken, pen, como pen de Jiménez, y teacher. Ok, ok, bien. Entonces, ahora me gustaría saber si sabes lo que quiere decir. Por supuesto que sí, me ofende, claro que sí. Ah, pues vamos, mira como tú eres tan bravito, de verdad. Utiliza las tres palabras en una oración. ¿En una oración? Sí. Es más, te la voy a decir cantando. ¿sí? Mira, oye. Pollito, chicken, gallina. Esa te la regalé, esa no estaba. Maestra teacher. y panapén. Y panapén. De verdad, de verdad que tú eres tan necio, tan idiota, tan estúpido, de verdad que yo no puedo bregar contigo. Paco, te felicito, hermano. Gracias, Paco. La verdad que qué bueno que tú sabes tanto inglés para que te puedas comunicar con los amos, ¿verdad? Cuando terminen de comprar el país que lo están comprando. Hay que aprender inglés, hay que aprender inglés porque esta es su casa también. De ellos también. abuelo, pues está bien. Claro que sí. Dile lo contrario. I'm sorry, Mr. I'm looking for a... Calle... Calle la... Yoda? This is it, ¿verdad? Yo... Oh, oh. Hi, Mr. Hi, how are you doing? Nice to meet you. If you want to talk with someone in English... Okay. ...who talk a lot of English, right here. He's the best in English. So, Pepe, vámonos pa ver si el gas pera de verdad y le meta el inglés bien chévere. He speak a lot, a lot, a lot. All right. Te dejo con tu amito. All right. ¿Verdad? Mr. Pico. ¿Verdad? ¿Verdad? Escute me. Escute me. I'm sorry. Go ahead. Dale, dale, mire, mire. ¡Equivocado por completo! Have a nice day. Nice meeting you, man. Eh, eh... Yeah, um... What are you looking for, Mr. Yeah, like I was saying, I'm looking for an Airbnb. Uh-huh. I think it's around here. I don't know if I got it right, man. It's called Bahía? Bahía? Bahía. Bahía. Apartments. Is it here? Ah, apartamento. This is it, right? Bahía. Sí, sí. Está cerca. Está bien cerca. Far up, dude. ¿Dónde queda eso? Awesome. Oh, uh... Tras... This is, um... Uh-huh. Tras... Trastelleras? Trastelleras. Oh, okay. Yeah, yeah. Trastelleras. That's where a great friend of mine at the... Andy Muntine, yes. Who? Andy Muntine, yes. Was born there. He's a great, a great, uh... Uh, tomato sauce singer. What? And he's a big, a very close friend of mine. Yeah. I'm sorry, dude. I have no idea what you're saying. I'm sorry. Listen to me and repeat after me. All right, dude. Pollito, chicken, gallina, hey! What the hell? D- t- Please, 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 please. But tournaments. Please, please. es una pregunta cuando es de 10 de 10 cuando esta noche de noche verdad pues si viene la tormenta claro que se baila luz por favor no me llame para esa pregunta tonta y lógica que ustedes saben lo que va a pasar buenas tardes hasta nunca hay calvin también yo de verdad que no tengo ninguna ganas de trabajar de verdad yo lo que quisiera hoy ahora mismo está sentadita en mi sofá en mi casa viendo televisión es más voy a coger una llamada más y luego voy a ponchar y me voy muy buenas tardes gracias por llamar al alumno miranda petórico habla con los maricos me le puedo ayudar a día de hoy hola hola sí buena este mi nombre es milagro y estoy llamando porque mi calle entera está en oscuridad total bueno otra que no sabe cuándo es de 10 de 10 de noche déjame ver cómo te lo voy a explicar yo te lo voy a explicar cuando el sol se va escondiendo todo se pone oscuro y a eso se le llama noche pero usted no se preocupe porque eso dura nada más que un par de horas luego de eso empieza a salir el sol y usted va a ver que todo está bien iluminado eso se llama día pero también dura un par de horas y esto se vuelve a poner se vuelve a poner oscuro y así sucesivamente por los tiempos de los tiempos esperamos que hayamos sido de alguna ayuda alguna otra cosita con la que yo la pueda ayudar mire señora yo sé muy bien cómo funciona el día y la noche yo no soy ninguna bruta lo que le quiero decir es que el tendido eléctrico no está funcionando esto es en serio yo no estoy haciendo ningún chiste yo estoy llamando para hacer un reporte yo estoy reportando un apagón pues dígalo así sencillo rápido apuntó tomando para votar un apagón no tiene que estar diciendo que la calle está oscura y que miedo me da mire pues perdón yo no lo sabía muchísimas gracias por aclararlo de nada algo malo que la pueda ayudar muchas gracias por haber llamado a luma recuerde que hablo con luma y mire no 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 un momentito un momentito un momentito por favor yo no he terminado bueno señora usted me llamó primero para decirme que la calle estaba oscura y después me dijo que yo le había aclarado o sea decida si está oscuro o está claro mire yo le voy a decir a usted una cosa si yo hubiese querido reírme hubiese contratado un payaso esto es bien serio yo necesito saber cuándo cuando va a volver la luz pues yo le voy a decir unas palabras de mucha sabiduría señora como dicen por ahí cuando usted ama algo déjelo libre y entonces si eso vuelve a ti no lo coja porque eso es que más nadie lo quiso mire sabe que olvídelo olvídelo el olvídelo porque yo prefiero estar sin luz que tener que estar escuchando sus recomendaciones incoherentes e inútiles yo llevo trabajando toda la semana y lo único lo único que yo quería era estar tranquila sentada en el sofá en mi casa viendo la televisión ay amiga comadre mira eso mismo es lo que yo le acababa de decir aquí a calmin que eso es lo que yo quiero yo te entiendo completamente dios mío gracias a dios por fin un poquitito de empatía entonces eso quiere decir que usted me va a ayudar bueno realmente no puedo porque mi sofá es bien pequeño y no cabemos las dos mire yo no le estoy diciendo que me invite a su casa a sentarme en el sofá ni mucho menos ver el televisor yo le estoy pidiendo que por favor se apiade de mí y me diga cuándo va a regresar la luz ok muy bien yo yo debo decir esto es lo que usted va a hacer usted se va a asomar por la ventana y usted va a mirar fijamente la casa de sus vecinos la mira la mira la mira tan pronto usted vea que a ellos le llega la luz esté pendiente porque puede que bien rápido a usted también le regrese pero yo soy muy responsable y aquí somos muy responsables y tengo que decirle que si la tormenta breve viene se le va a ir la luz si la tormenta pasa lejos se le va a ir la luz y si finalmente la tormenta no viene también se le va a ir la luz muchas gracias por favor recuerde entrar a luma en cuenta puntocom para decirnos qué tal le pareció nuestro excelente servicio recuerde que hablo con lumari hasta nunca de verdad que a mí de verdad que yo yo estoy tan buena en mi trabajo que yo de verdad siento yo no siento que esto es trabajo ya ponche ya salí ninguna llamada más camin recuerda tú no coja el teléfono no hasta que dejes de sonar nos vemos hasta mañana no 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 pero de ti por favor de ti por favor que carlos ya te dije que no y no 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 es no pero 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 un momento un momentito nada más que carlos o sea como yo te puedo explicar que no es no pero tienes que sacar eso de aquí no pero un ratito un ratito un ratito es que tienes que sacar lo de aquí te dije ya ¿Qué dios meter esto aquí? Espérate ¿Tú lo sabes? Explícame cuál es el invento de verdad Bajar esto por las escaleras ponerlo ahí ¿Cuál es el invento? Bueno ven acá Te contaría pero como tú no eres de los men Así que no te puedo contar Tengo que esperar a que lleguen los muchachos Caramba no soy de los men No soy de los men Pero para cubrir tus cosas Y para estar con inventos en evolución aquí en la baja Para eso sí soy buena ¿Verdad? ¿Qué clase de pantalones hermano? Saca eso de aquí de verdad Sácalo 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 Ya que lleguen los muchachos los men Tienes que sacar eso de aquí Sácalo un ratito ahí Te vas a meter en problemas te dije ya Dios mío qué calor también Para fastidiar que llegue el técnico del aire ya Mira Esto es sencillo Diablo María Qué galletazo de calor Baje calor El aire está dañado No Nene Claro que está dañado Se dañó el aire Es calor Ah pues yo me voy para mi casa Yo no aguanto un sitio así En mi casa yo tengo El teléfono Digo el teléfono El aire prendido a todos switches ¿Cómo tienes casa nene? Ese no es el punto Pero Me voy para el carro Y ahí sí que está A todos switches Tú no tienes cajo Pero se pueden callar Pero si tuviera La gente te conoce Cállate tú también Si tuviera Tendría en lo más frío Ay Eche esto para acá Ay 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 Dame un momentito Déjalo quieto No Déjalo quieto No Porque este abanico Que está aquí Es para mí Y para los clientes Que vienen esta baja Consumir Tú aquí no consumes nada Así que no tienes derecho A coger aire de nada Que yo no consumo nada No Pues con esa actitud Voy a consumir menos todavía Ay Mira qué pasó aquí Nada ¿Qué es esto? No, nada ¿Cuál es la crisis? Nada, nada Deja que lleguen Todos los muchachos Tranquilo Tranquilo Esa es la crisis ¿Esta es la crisis? Esa es la crisis Tremendo Ay Mira quién llegó Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema es bien sencillo Estoy como pellejito De Dejo Loco que me arranque Con los dientes Oye Y estoy inspirado Estoy inspirado Escribí una moraleja Escribí una moraleja Brutal Con esto de la tormenta Esa De Brad Tacho mira Salió una noticia Que vino una tormenta Y todo el mundo asustado Y gritando Y qué pasó De momento a tu mente Se fue por abajo Y todo el mundo pegó A celebrar Porque se fue por abajo Moraveja Si se va por abajo Todo el mundo goza Mira Carlos Explícame Cuál es la crisis Que tengo que ir Para allá Para el parque Los rompenolas Porque óyeme Llegaron los uniformes nuevos De verdad Qué bueno Qué nítido Mira qué número Me tocó este año Mauricio Todavía no me has pagado El uniforme del año pasado Y me estás pidiendo Cuál es el número Que te toca este año Ninguno Hasta que no me pagues Pero cómo yo te voy a pagar Si el juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Y con eso tenés que pagar Casa Y con eso tenés que pagar Y me cómo Ok Marisa Te voy a dar el uniforme Tranquilo Te voy a dar el uniforme Está bien ya Oye hermano Pero Que calor hace aquí Oye En el parque La día de los rompenolas Está más fresco que aquí Dios mío No sé aquí Diez más nada Se dañó el aire Deja que me quede La jegle Sí Hace calor Hace calor Hace calor Pero Este calor está demasiado Dios mío Yo no te digo nada Yo hago con las doñitas Yo resuelvo el calor Así Nos llaman los ociadores La doñita se va para La doñita se va para Para coger Las citas médicas Y yo cojo Y me voy con ellas Porque en las oficinas De doctores Siempre hace mucho frío Ah Así para matar las bacterias Entonces Exacto Entonces yo voy Me voy con la doñita Ella va para su cita Y yo estoy ahí cogiendo aire Todo el día Ocho horas Nueve horas Cuando ella termina Vámonos Y ahí me voy Cacheteo aire gratis Todo el tiempo Mira, mira Las doñitas saben Y yo también Yo los cacheteo Y los mole Mira estamos hablando acá Perdón Dios mío Qué lindo tu vibrato Autotune Dios mío Después que no diga Que quien está estirando aquí Mira Yo cacheteo el aire En los moles Y en los supermercados También En los frizzles de carne Yo me acuesto ahí Y decime los pollos Esos muslos congelados Es como un masaje De verdad Digo Salgo a veces Con olor a churrasco Pero es mejor Que tener olor a sofrito ¿Verdad? Tener una bistecca a sofrito Dario, Dario Mira Tengo una crisis Sí Ajá Sí, pero no te puedo decir nada Hasta que lleguen todos los men Ya te dije Ya te dije Tienes que sacarle eso de aquí Te lo estoy diciendo Tranquila Un ratito más Ajá Ok ¡Mario! 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 ¡Piches, piches, 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 piches! Dame la autógrafo Carlos, soy yo ¡Sammy! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estaba Estaba en casa de una jeva Y entonces el novio De repente llega sin avisar Como hacía este Mano, gente tan desconsiderada Entonces yo me tuve que brincar por la ventana Brincar al otro lado O sea, había un cumpleaños Y había un tipo vestido de Mario Y yo le digo ¿Cuánto me cobras por el disfraz? Y entonces pues me lo vendió Y ahí me lo puso Él se quedó en calzoncillo Y cuando bajó el novio Pensó que era él Todavía lo están corriendo, Mano Yo me imagino ¿Verdad? Que por lo menos Alguna lección aprendiste ¿Qué? ¡Muchacha! ¡Claro que aprendí mi lección! Mañana voy de Luigi Para comérmelo ¡Piches, piches, piches, piches! Mira para allá Mira qué clase calor Hacia aquí, Mano Ay, mira No empieces tú también Con lo mismo del calor El aire está dañado Y el técnico no ha llegado Se nota Se nota Mira que sea pronto Porque yo no aguanto Un minuto más este calor Aquí no se puede estar Mira, mira, mira Mira aquí ¡Qué clase pantalona! Siempre habla El que menos puede, Mano El que menos consume Deja de estar te quedando tú De verdad Atrevido Mira, ven acá Este Ya estamos todos ¿Verdad? ¿Cuál es la crisis? Vamos allá Venga para acá Mira lo que le pasó A Gerardito Se cayó haciendo eso Un amigo mío Hizo eso en el agua Y se fue Estoy heavy ¿Estás heavy? ¿Hablas de la crisis? Es para los men Tienen jalta Ajá Mira, mira, mira Mira, mira ¡Ojo! 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 Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es ¿Qué es? No, no Esto es ¿Y tú no compraste? Este, sí ¿Y sin permiso? Sí ¡Pero no se vayan! ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! ayúdenme te lo dije carlos carlos pero que cabeza cabe como a ti se te ocurre comprar eso sin el permiso de linda bueno yo no tengo que pedirle permiso a ella son mi chavo también que pasa le dices tú le digo yo le digo yo porque carlito tienes razón son tus chavos viste mira lo que tienes que hacer. Compre un pasaje, vete del país, cámbiate el nombre, hazte una cirugía plástica, déjate el pelo largo, ponte unos cuernos como Mauricio, que te ven bien distinto. Tienes que cambiar, cambiarte completo. Ay, mira, no es para tanto, déjese de cosas que no es para tanto. Carlos, aunque yo patrocino este tipo de cosas, a mí me encanta. ¿De verdad? Sí, porque yo me paso los chicholos con los doñitas, oye, eh, eh, doñita, tira el cambio tú, eh, aunque yo patrocino esto, creo que te mandaste caballo. ¿Pero por qué? ¿Pero a usted no le gusta el canal? ¿Verdad que está bien lindo? ¿Lo vieron bien? Mira, mira, sómate por aquí abajo. Vamos a verlo. Carlos, Carlos, no. Vamos a verlo completo, dale. Carlos, Carlos, no le quites la... Era, era. Carlos. ¡Wow! ¡Carlos, please! ¡Carlos, de verdad, please! ¡Mano, de risa, Carlos! ¡Saca esto de aquí, please, que me vas a buscar un canal! No, no, necesito... No, 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 Reburso, mira, necesito esconderlo. ¡Carlos, Carlos, 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 Carlos! ¿Por qué tú compraste esto? Exacto. ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Y a ti te gusta el boceteo? A mí me gusta el boceteo. Yo me paso escuchando canciones en el boceteo. También escucho piche, 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 piche. Y la escucho, a todo volumen la escucho allí, todo volumen. Ok, Carlos, la pregunta es bien sencilla. Te metí como 20 arriba a lo que me contó. La pregunta es bien sencilla. ¿Cómo tú vas a justificar esta compra? ¡Sí! ¿Tú sabes que ahí es que necesito ayudar a ustedes? A ver cómo... Precisamente, esa es la crisis... Y a ver si me ayudan a esconderlo también. Yo quisiera ayudarte, pero en mi casa no hay espacio. ¡Tú no tienes casa! Por eso es que no hay espacio, porque no tengo. Pero ahora no te ayudo nada por carne de puerco. Ok, mira, de verdad, Carlos, en mi penthouse no hay espacio. Yo tengo más de un parking, pero tengo uno para mi carro. Los otros dos los tengo alquilados. El parking de visita ya no me lo prestan porque una jeva una vez me formó un fostroa y un revoluco y que me vio saliendo con otra de mi apartamento. ¡Esta es mi apartamento! ¡Es tuyo! Yo quisiera ayudarte a esconderlo, Carlos, pero en casa de la doñita ella tiene los carros de los nietos que se los está guardando. Y no hay espacio. Ah, y en el parque, allá no te recomiendo que lo dejes, en el parque lo rompen horas porque las luces las están apagando temprano y se meten los títeres. Oye, y ya me robaron las puertas de los baños. Tuve que escribir yo mismo con crayolas, damas y caballeros. Pero es que necesito ayuda de verdad para esconderlo. Necesito que usted me ayude a esconderlo porque además, si lo ven bien así esto, que está tan bonito, ¿cómo yo puedo convencer a Linda? O sea, me tienen que ayudar con... O sea, ¿tú quieres que nosotros lo escondamos en lo que convencemos a Linda? Es algo así por el... Ok, va a tomar 100 años convencer a Linda. ¡Ay, pero está exagerado! De verdad, Carlos, o sea, ¿cómo rayos se te ocurre comprar esto? O sea, ¿cómo lo compraste? ¿Qué hiciste para comprarlo? Lo compré caché. ¡Ay, no! ¡No se vayan! ¡Miren! ¡Vengan para acá! ¡Ayúdenme! Ok, esto hay que esconderlo. Esto hay que esconderlo. Ok, pues vamos a esconderlo. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Este es el del aire! ¡Este es el del aire! ¡Buena, buena! Hola, ¿qué tal? ¿Vengo por el aire? Dame por allá. ¿Vienes por el aire? Sí. Pues qué bueno, porque aquí lo que hay es un infierno. O sea, esto es un calor que nadie lo soporta, viene. Yo me imagino que tú vas a necesitar una escalera para reglar el aire, ¿verdad? Pues fíjense, aunque no lo... Pues fíjense, aunque no lo crea, hay veces que llego sin escalera, pero... ¿Sí? Voy a necesitar la escalera... Aquí se la tengo. ...para revisar la unidad. Ahora, le pregunto si se puede saber, ¿cuál es el problema con el aire? ¡Escuchá, este es ridículo! ¿Cuál es el problema? ¡Esto es fuego! ¡Esto es fuego! ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡No se agite! ¡Ay! ¡Disculpa, disculpa, es que a mí la calor me pone mal! ¡Mire, mire! ¡Esta es la escalera por el otro lado! ¡Sí, ya veo! ¡Discúlpame! ¡Me la pusiste mal! ¡Este es técnico! ¡Este es... No se preocupe, que estoy certificado. Muchachos, ok, esperad, 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 vamos, ya llegó el del aire. Ok. Ok, ¿qué hago? Ok. Vamos a analizar, vamos a analizar la cosa. Vamos a ver opciones, dale. Ok. Opciones. Primera opción, que lo devuelvas. Exacto. La segunda opción, que lo devuelvas más rápido todavía. Exacto. Ok. O sea, te voy a explicar una cosa, caballito. Es más fácil construir una autopista de aquí a Vieque que convencer a Linda, ¿entiendes? O sea, y que conste, que, guau, y te repito, a mí a las doñitas les encanta eso. O sea, yo me monto en eso a las doñitas al lado y me pega, dale, dale más gasolina, dale más gasolina, las doñitas saben. Ok, pero Linda no. Ok. Carlito, ven acá. Vamos a hablar tú y yo. O sea, en la vida hay que reconocer, tú sabes, que uno no lo puede tener todo. Pero mira qué chulo. No puede ser tan afrentado. Pero míralo a algo. Escúchame, Carlos, tú no puedes pasar de un Big Wheel a un canal. Exacto, exacto, exacto. Tú lo último que guiaste a un Big Wheel en tu casa, a pedales. Exacto, exacto. ¿Te quemaste? ¿Te pillaste un dedo? Ahí va otra vez. Te va a caer. ¿Lo tengo? Ajá. ¿Lo tengo? ¿Por qué no le dices a Linda que te lo ganaste en una jifa? Ay, Dios mío. Pero es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo pensé honestamente que tú me vas a decir un día brutal para salir a sacar a Carlos de este problema. El rifa, es una respuesta. ¡Míralo! Es que yo le voy a dar la presencia. ¡Míralo! 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 ¡Qué disparate! PERMISO, PERDONO QUE ME META EN CONVERSACIONES AJENAS, PERO ¿QUÉ VA A HACER USTED CUANDO SU ESPOSA VEA LA COMPRA EN EL ESTADO DE CUENTA? ¿QUÉ HIJO DE SU MADRE ESTE TEMO? O SEA, YA YO ESTABO CELEBRANDO Y AHORA ME CHAVEO OTRA VEZ MIRA, MIRA, AHORA VOY A SER COMPLICE DE ESTE QUE MOLUMO EN CULPA UTE DISIMULA, DISIMULA, DISIMULA COMPLICE CARLOS CARLOS PINDIGIMINIS, ¿SE PUEDE SABER QUÉ DEMONIOS PASA AQUÍ? UY DIOS MIO, PERO ¿QUÉ CALOR HASA AQUÍ? YA ESTÁ ARREGLANDO EL AIRE Y DE VERDAD, COMO QUE PENSÉ QUE ME ESTABA COMO QUE HABLANDO EN UN TONITO INADECUEDO, MIRA, PUES QUE LO ARREGLÉ YA, PORQUE DE VERDAD QUE ESTO PARECE UN HORNO, DIOS MIO, QUÉ INCOMODIDAD. PUES QUE YA SE QUEJA SI ESTÁ ACOSTUMBRADA AL INFIERNO QUE ES MÁS CALIENTO. ¿QUÉ DIJISTE? NO SÉ, ES EL CALOR QUE ME HACE SILIPARAS. OYE, 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 OYE. O RETIRA ESAS PALABRAS QUE DIJISTE. ERA, ¿VO HUERO QUE SE HA ESMALADO? ¿SIÁBES QUE? YA A MORICIO ME SACÓ POR EL TECHO. ESE COMENTARIO ESTUVO MUY MAL. OH, ESTOY MOLESTO, CREO QUE ME DEBO DE IR. ¿QUÉ MAL ESTUVISTE? TE VOY A PARTIR LA CARA. VAMOS A VERDAD. VÉMENTE, VÉMENTE. ARRANQUEN. No te atrevas a dar un paso más, Carlos Pendejiménez. Mira, ven. ¿Sabes una cosa que no sé? Pero yo como que todavía no quiero irme. No sé, siento ganas como que de beberme algo, como de refrescarme. Es más... ¡Betty! ¡Y eso! Sírveme algo refrescante para el calor, no sé, algo light. Como un jefresquito. Un wiki doble. Anda, pal. Ok. Un wiki doble. Un wiki doble. Oye. ¿Y eso? Paco, queso. Mira, Carlos, no te pongas graciosito, que tú sabes muy bien a lo que me refiero. Me refiero a eso que está ahí tapado. ¿El Ari? No, lo que está detrás del Ari, lo que está tapado. Mauricio. Las nalgas del Ari. No te pongas... Está detrás y están tapadas. No te pongas eso, lo que está ahí detrás, eso que está ahí tapado. Esto es una... Esto es una mesa. Ajá. Ajá. Exacto. Mesas. 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 Exacto. Mesas. Es que las mesas no son así. ¿Así? Pregúntale a Betty. Dile que es la jefa... Dale. Dale. Zumba. Dale. Eso. Ajá. Ajá. Es. Sí. Ajá. Sí. Un... Un... Unos... Unos. Sí. Compresores. Compresores. Exacto. Exacto. Porque, porque, como, ¿verdad? O sea. El aire se dañó. Ajá. Pero entonces yo tuve que comprar... Ajá. Ajá. Sí. Unos compresores para el aire dañado. Sí. Es difícil esto, es industrial aquí. Sí, sí. Los grandes los compresores. ¡Qué grandes! Sí. Eso mismo me dijeron anoche. Lejos, lejos. Lejos. Tranquilo. La que está... Ajá. Eh... Ah, ¿qué? Sí, entonces... Grande. Grande. Grande porque... Sí. ¿Por qué? Las consolas. Las consolas. Ajá. Ahora, en el 2023, son... Grandes. Sí. ¿Verdad? 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 ¿Yo? Ok. Qué clase de pantalones. Mira, Miss, lo que pasa es que... Las consolas... Ajá. Ahora son así. Son grandes. Bien grandes. Exacto. Grande, grande. Es sencillo. Pero qué raro, ¿verdad? Eso de las consolas porque, no sé, esto parece que tiene gomas. Este... Carlos. ¿Carlos? La goma. Las gomas. La goma. ¿La goma? La goma. ¿La goma? La goma. ¿Yo? Dale. ¿Qué? ¿Qué clasica? Ajá. Gomas. Miss, escúcheme bien. Le explico. Sí. La goma. Lo que pasa es que como esas consolas son bien grandes... Exacto. Grandes. Grandes. Está bien, está bien, está bien, está bien. Estamos entonces, ¿verdad? Bueno, estamos entonces. No, no estamos entonces. Carlos Pendejiménez y... Hay muchas preguntas. Se puede saber... ¿Dónde estabas esta mañana? En el supermercado. Y me imagino que la compra fue bien grande. Compré para todo el verano. Todo el verano, todo el verano. Sí, sí, sí. Y cómprate... Hasta agosto. No, no, y me imagino que compraste para este verano y para cinco veranos más. Ah, paulásico, sí. Mira, Carlos. ¿Se puede saber en qué demonios tú gastaste casi 60 mil dólares? ¡Ay! ¡Qué cara está la carne, ¿verdad? ¡Qué cara está la carne! Sacho, me lo dice por un canto de carne y yo gasto. Me fui de... Sí, te fuiste otra vez. Bueno, Carlos tiene un punto. Las carnes están bien caras. Yo antes compraba los pinchos a pesos. Ok. Y si era derecho a dos pesos. Exacto. Y ahora cinco, seis pesos. Y si es de malingas, diez pesos. Por eso es que yo no como carne. Exacto. Mira, Jack, se pueden callar la boca. Y no se metan, que estoy hablando con mi marido. Carlos, ¿tú me puedes explicar de una vez por todas en qué tú gastaste ese dinero? Oye, que los bancos a veces cometen errores y creo que tiene que haber ocurrido un error en el banco. Sí, son unos ceros de mal. Mi cuenta está en negativo siempre. ¡Cállate! Dios mío, se callan todos ahora mismo. No sé, pero es que de verdad, de verdad, aquí me huele mal. Tengo que cambiar el restaurante porque... Sí, te lo iba a decir. Tienes un experto a Carlos Gallego acá abajo. A mí también me huele mal. Yo creo que como que nos debemos ir. Sí, debemos ir. Sí, debemos ir. Además, es calor. Suda. Sí, vámonos porque uno suda. No se atrevan a moverse, se giran, caminen y se sientan. Ustedes se creen que yo soy boba. Ustedes se creen que yo no sé lo que está pasando aquí. Ustedes no saben que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido, un olfato más allá, un olfato en el que podemos percibir cuernos, mentiras y de todo lo que ustedes no se imaginan. Así que, Carlos Pendejiménez, no me trates de tomar el pelo porque es que a mí me huele que lo que está pasando aquí tiene que ver con esto. ¿Cómo llegó eso aquí? Sí, pero... Yo sabía, yo sabía, Carlos Pendejiménez, que es eso. ¿Qué es eso? Pero mira qué lindo está, Carlos. ¿Cómo llegó este canal aquí? ¿Qué chula está, verdad? No te puedo creer, Carlos. No te puedo creer. ¿Vete qué pasó? ¿Cómo llegó esto aquí? Ajá, ¿alguna explicación? Sí. Ok. Para incentivar a que vengan más clientes a trabajar. Sí, sí. A mí, que soy genia, se me ocurrió la maravillosa idea de inventarme una rifa para nuestros clientes, es verdad, y es una manera de promocionar el verano. Una rifa, una rifa. Ah, pues mira, fíjate, yo quiero comprar una rifa. Es que todavía no tengo los papelitos. Mira, Betty, ya, ya está bueno, no lo cubras más. Ya está bueno. De verdad, es que yo no sé, yo no puedo creer que tú no... O sea, ¿a ti se te olvida que yo tengo monitoreadas todas tus cuentas? Psycho, 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 Psycho. ¿Se callan? Ya, no se metan, que esto es entre mi marido y yo. Carlos, yo vi claramente que ese gasto lo hiciste en un canam. ¿Canamba? ¿Qué raro está esto? Es que, amor, esos bancos están locos e hicieron algo extraño a la cuenta que tú leíste. Carlos, ¿cómo te atreviste a comprar algo como esto sin mi permiso? Pero yo no tengo permiso, yo tengo chavos. Ah, no, 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 no. ¡Coma! ¿Qué dinero aquí? Sí, yo ahorro mi dinero. Sí, tienes chavos, tienes chavos. Y la mesada que te doy semanal, esos chavos lo que tienen. Es que tú nunca me complaces las cosas que a mí me gustan. Tú nunca me compres las cosas que a mí me gustan. Tú nunca me complaces a mí. ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Es en serio que tú me estás diciendo algo? ¡No me aplaces a mí! ¿Qué es en serio, Carlos Pérez de Jiménez? Que yo me muero y siempre estoy desviviendo por comprarte todo. ¿O es que acaso se te olvida? Ah, que te compré, que me pediste la colección completa, esa de Hot Wheels, y te la compré con cinco pistas. Ah, o se te olvida que existe el Nintendo, te compré el Nintendo y te lo compré, mira, con todos los jueguitos de Mario Kart. ¿O se te olvida también que te antojaste de la colección completa de Disney y te la compré completita y más? Ajá, pero también se te olvida cuando quisiste ir para el crucero de Disney porque te quería retratar y desayunar con los personajes. Y ahí estuve yo complaciéndote, te llevé, ahí están las fotos en la sala con los personajes, con Goofy. ¿Y tú te atrevas a decir que yo no te complazco? Bueno, yo quería, yo quería un canal, yo quería un canal de estos. Y esto, esto tú lo ves aquí, mira. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, tú aquí tienes, tienes la música. Aquí tienes la música. Escucha, escucha, escucha la música, escucha la música. Ahí que está. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba. Río, río, río con su track. Verde, verde, verde. ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¿Esto se creen que manda aquí como manda en el infierno? ¡Mira! ¡Como hace calor! Mira, ya, ya no quiero escuchar nada. Mira, Carlos Pendejiménez, me haces el favor. Me haces el favor. Y te vas ahora mismo, te montas y lo devuelves. Pero linda, ¿no? Ya, ya, pero linda, espera. ¡Vamos, Carlos! Dale, Carlos, te veías bien ahí, ¿ahíste? Está bonito, está bonito. ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! Dale, suave. Dale, suave. ¡Carlo! ¡Carlo! ¿Qué hiciste? ¡Carlo! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Carlo! ¡Ay, no lo puedo devolver! Mira, Carlos, yo solamente espero que al menos le hayas puesto un seguro. ¡A eso iba! ¡Arranca pa' casa! ¡Permiso! ¡Permiso! Prepárense, desacatados, que hoy son las evaluaciones trimestrales y van a tener efe todo. Desde ahora le digo que están colgados. A mí, a mí una vez una profesora me colgó, era loca con colgarme, todo el tiempo me quería colgar porque quería que yo repitiera para ella repetir también conmigo en el salón. Oye, yo estoy, yo estoy tan rico que siempre quieren repetir conmigo, entonces me quieren, todo el tiempo me quieren colgar. ¿Quieres colgarte en mi columpio? ¿Quieres tirarte por la chorrera de metal al mediodía? Mira, echa pa' allá, si no quieres que yo lo que te cuelgue sea esta gana, yo no me monto en un columpio aquí con nadie, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo. A ti te beso. Hablando de eso, Hacho, yo por poco me cuelgo en la clase de cálculo, qué difícil es esa clase, ñeta. Además, la clase de estadística todavía no la entiendo, el profesor me dio efe y yo le dije, gracias, canto ebrón. Ah, bueno, si es por colgarse, Hacho, yo me colgué, Hacho, en la primera, porque me dieron el libro ese, Hacho, ese libro bien confuso ese de Conozcamos a Puerto Rico. Hacho, ahí sale una historia bien loca, ahí, de que si Lobo, Mota, Pepín, Rosa, malo, yo tuve una pesadilla y yo pensaba que Lobo le estaba dando lo suyo a Mota, chaca, 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 chaca. ¿Qué es eso? Prepárense, prepárense que la efe viene, el único que va a pasar el curso soy yo y voy a ser oficial, yo. Buenas noches. ¿Cómo está, capitana? Qué buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a repartir las evaluaciones del ejercicio que hicimos en la playa, que obviamente fue un desastre. Desastre. Fíjense, vamos a comenzar, dejen de repetir. Dejen de repetir. Vamos a comenzar con usted, Junior, fíjese. Yo, pero yo estuve todo el tiempo detrás de usted, en todo momento. Claro, cuando lo agarré, pero usted sabe muy bien lo que usted estaba haciendo. O no recuerda. Vamos pa' la playa a comer, papá. No, papá, ya no, fo, que me hace daño. Me afloé el estómago. Mira este loco. Bruno, Bruno, salte del agua ahora. Estás en lo hondo. Mira, mira ese Bruno. Bruno y Chicho, mis dos perritos. Uno es loco y el otro es obediente. Bruno es comando. Y Chicho, con salvavidas. Es que bueno. Vamos pa' la playa. Está cómodo. Bueno, me gustaría estar en otro sitio, porque la loca de la capitana nos trajo aquí. Pa' que trabajemos en la playa con este sol y este calor. ¿Cómo es? Capitana, qué bueno verla. Capitana, qué bueno verla. Usted está linda hoy. Usted se parece a la tiendita, es la misma tiendita. Con el pelo colorado, sería idéntica. ¿Dónde está la pulpa, Úrsula? Para los macarras, pero si se mete con usted, yo la protejo, la quiero. Junior, ¿qué usted hace aquí sentado? Se supone que usted esté trabajando. Lo que pasa es que yo tengo ciertas convociones que evitan que yo esté mucho tiempo de pie y esté mucho tiempo trabajando. Yo padezco de que no esté jajorcito y neutral y además tengo ajena en los pies, tengo los pies izquierdos. Pero por usted soy capaz de cualquier cosa. Metame en el horno y póngame un broil para tostarme como un pulvito de bobato. Mire, hágame el favor y levántese de esa silla y me hace el favor y me dice dónde están sus compañeros. No sé. Esos desacatados están por ahí, por el mundo perdido. Bótelo, bótelo. No sirve ninguno para nada. No sirve. Chicho. Así que lamento decirle que usted no pasó el ejercicio. ¡Ay! Capitana, por mis condiciones de salud yo no puedo ser impactado con noticias así fuertes. Me lo tiene que decir con calma. Me puede dar una apopleía cardíaca. Si algo le pasara, por ejemplo, a mi pejito Bruno y mi gordito lindo Chicho, me lo tiene que decir con calma. No de sopetón. Tiene que sentarme y decirme, Junior, tuvieron un accidente. Los dos fueron al quirófano. Bruno está en recovery. Y chichón intensivo. ¿Carmín? Ajá. La evaluación de Carmín. Estoy lista. Tiene que haber sido excelente. A ver. ¿Excelente? Excelente. Dele gracias a Dios que usted no la expulsa. Pero espérate, 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 mis, mis. ¿Cómo que una F, mis? Mis, darme una F a mí es un error. Mire, Carmín, de milagro usted está aquí, ¿sabe? De milagro. Pero, pero, ¿por qué, mis? ¿Cómo por qué? ¿Les recuerdo lo que usted hizo? Esto ha estado duro, duro. Mira, papá, papá, te dije que en reversa. ¿Qué pasó? ¿Te regalaron la licencia? La señal, mi gana, no sabe guiar, hermano. No, 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 espérate, papá, espérate. ¿Para dónde tú te crees que va? Bueno, para el balneario. Espérate, varón, varón, usted no sabe leer. ¿Qué dice ahí? Dice lote lleno. Dice lote lleno, no dice piragua, no dice coco y piña, dice lote lleno, por lo tanto, no puede pasar. Mira, mi amor. ¿Qué tú me dijiste? Espérate, me dijo mi amor, qué mala costumbre tiene la gente. Te voy a explicar algo, varón. Yo no soy el amor de nadie, y mucho menos tu amor. Así que si tú no quieres, en vez de venir al balneario, ir al CDT para que te cosan la boca, porque te la voy a romper, detrás, te regalzate para atrás. Mire, este fue sencillamente un decir, ¿verdad? A mí no me importa. Esas malas costumbres conmigo son realmente un error. Ya te dije que no puedes entrar. Ok, ¿qué hago entonces? Yo no soy la maitubial, ¿tú entiendes? Yo no te voy a decir lo que vas a hacer. Ya yo te dije que no puedes entrar. Quiero saber si lo entendiste o si quieres que te lo diga con las manos. Ok, mire, yo puedo esperar aquí en lo que de repente se va alguien. Puedes jugar briscas, a mí no me importa realmente lo que hagas con tu tiempo. Ok, espérate un momentito. Sí, sí, mire. Excuse me, I speak Spanish. No, no. ¿Tienes parque aquí? Parque, sí, sí, claro, especialmente para ti. Yo tengo, I have a VIP parking over there. And I'm going to tell you, there, en el hielo ombrella, la sombrilla maría, piña colada. ¿Piña colada? You can ask for the piña with or without alcohol, ¿eh? I have a joke, tengo un chiste. ¿Cómo se le dice a la piña, how do you say to a pineapple, that collates, que se cuela en una fila? ¿How? Piña colada. Ay, me la comí, me la comí. Go ahead, go ahead. ¿May I? Enjoy your day, yeah. At the VIP area. Thank you. You can go over there, yeah. Yeah, of course. Yeah. Mira, espérate un momentito. Disculpa, tú me dijiste a mí que yo no podía pasar y ella llega. Te dice y la manda a un parking VIP. Espérate, tú me estás alzando la voz a mí. Te voy a explicar algo, varón. No te dejo pasar, no te dejé pasar desde el principio, porque me cae mal, me cae mal. ¿Y qué pasa? Eso fue un error. ¡Auxilio! ¡Quítemela! Mira, perdóname, mala mía. Mala mía, de verdad, yo no lo vuelvo a hacerte, lo juro. Yo te lo advertí, papá, que tocarme bocina era un... ¡Eso! ¡Quítemela! Tacho, me encanta, esta parte me encanta. ¿Le parece suficiente razón? Eh, Miss, lo que pasa es que a mí nadie me toca bocina. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me la puedes dejar pegar. Sí, la verdad, la verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Ha puesto el nombre de esta compañía por el piso! Bien, Pollito, su evaluación... Llévele esto rápido, por favor. Ahí está la evaluación de Pollito. Ah, van bien ustedes en la evaluación. ¡Ah, ya lo que es cool! Saqué una N. Pollito, endereza el papel. Es una F. ¡Ah! ¡Ah, lo mismo! ¿Y por qué? ¡Esto es de fabuloso! ¡Ay, Dios mío! ¡Tras de este caca, analfa bestia! ¡Eso es de fatal, nene! Pollito, usted estuvo vendiendo todo el santo día en la playa. ¡Hágame el favor! ¡Ah, vamos, pero vamos a ir trabajando! ¡Trabajando, ni trabajando! ¡Te puse a vender cosas en la coca! ¡Aquí agua fría! ¡Aquí agua fría! ¡Oye, la estoy vendiendo más barata que en el negocio de allí! ¡Tengo, mera, salvavidas más barato que en el negocio de allí! ¡Tengo toalla, sombrillita, yo mismo te la entierro! ¿Entiendes? ¡Ah, mera! ¡Si quieres un palito, mera, con coco! ¡Yo me lo pides, pero me tienes que dar el tiempo, papá! ¡Porque yo tengo que ir palma a la palma y bajar el coco! ¡Yo mismo lo pego y te la doy, ¿entiendes? ¡Ah, y si quieren algo más en el baño, pues me avisan, ¿entiendes? Tengo de esto lo que usted quiera, más barato que el tipo de allí, ¿oíste? ¡Bollito! ¿Ah? ¿Se puede saber qué usted está haciendo? Eh, capitana, ahora mismo acabo de llegar aquí para establecer un perímetro y vigilar que toda esta gente aquí tenga seguridad, estaba prestando la seguridad a toda esta área. Mentira, estaba vendiendo cosas ilegales, y se mete en el baño y los americanos estaban volviéndose locos con algo jaro que estaba vendiendo. Uno salió diciendo, ¡soy la sirenita! Y salió como si fuera una chupa de río para tirarse al mar. Mentira, capitana, yo le juro por la madre de este que yo no he entrado al baño ni una vez. Esto es increíble, señor, es increíble. ¡Chicho, no te metas en el agua que ya todo estaba seco! Mira, el otro es bueno, Bruno se quedó en la arena, pero ¡Chicho, mojado! Es increíble, es increíble. Ahí está todo en su evaluación por si quiere apelar. Ah, pero ¿a quién se la voy a apelar? ¡Ey! ¡Ya! Rosita, Rosita, ahí tiene usted su evaluación. ¿Qué? ¡Cero punto, nieta! No, espérate, miss. Rosita, usted no recuerda, usted vino aquí a trabajar de seguridad, no a hacer lo que hizo en la playa, usted no recuerda tampoco. Pero no te preocupes que esto va a quedar súper bello. No te preocupes. ¿What? Don't worry, porque es tan horrible. ¿Qué? Fashion. ¿Qué es fashion? Uñetation. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿Verdad, miss? Se quedaron bien pronas. Es tan bella, te lo dije. Ajá. Es tan hermosa. ¡Beautiful, yeah! ¡Beautiful! ¿Se puede saber qué usted hace aquí, Rosita? Nieta, 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 miss, estoy ayudando a mi amiga porque tiene las uñas uñeteras, siempre dándole un consejo. ¿Y no se supone que usted esté velando a la gente y haciendo su trabajo? O sea, que usted eso es lo que hace, haciendo las uñas. Claro que sí, eso, desde temprano está en esa pinta, le pintó las uñas a una gringa que las tenía como uñas paja, parecían gajas de guaraguá. ¡Ah! ¡Chota! Cantó el bronc, eso no es cierto. Ey, se supone que usted esté velando a la gente. Miss, miss, yo estoy, yo estoy velando a la gente. Mire, lo que pasa es que, vela, vele, yo las estoy velando desde acá. Nieta, no tires arena, broncito. Esto es increíble. Vamos a seguir con la uña, yo no puedo irme y dejarte esto tan horrible. Piña colada, colada. Col, con piña colada. Piña. Nieta. Nieta. Bien. Manolo. La tuya, ¿qué pasó? Su evaluación del ejercicio de la playa. Tragnera. ¿Cómo es? Parecí, búsquela usted, párese. Pues, mira, dejala ahí, yo voy a buscar después la recogida. ¡Qué descaro! Te adelanto que sacaste 0.0. Me da lo mismo, yo no hice nada. Exacto, usted no hizo nada. Y también le recuerdo lo que hizo, fíjese. Junior, ¿dónde es que está Manolo? No sé, yo lo dejé por aquí. No sé. ¿En qué área? En esta área, aquí es justo el frente de la estatua, esa de Buda que hay ahí. ¿Y ese ruido? Ay, qué servicio de la gran Buda, este. ¡Manolo! La tuya, eh. ¡Manolo! La tuya. ¿Se puede saber qué usted hace aquí? ¿Ah? Pues, velando. ¿Velando? ¿Usted está durmiendo? Yo, parece mentira. Es pelota de inútil. ¡Ah, cómo me da! Ay, dejamos un ladito que no puedo... ¡Junior! ¡Vay! El único que está haciendo bien su trabajo... Gracias. ...es el cadete Torres, fíjese. ¿Torres? Se nota que es mi sobrino. Es el único que está trabajando muy bien. Y aquí no hay... ¡Permiso! Permiso, ¿para dónde queda el mojo? Ay, ay, mo, 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 mo... Fa, 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 patio. Tú, se sale de la estación, a mí, miento aquí, 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 mi, miento. A la derecha. Pa, 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 pa. ¡Pim, pi, 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 no! No, pa, gati, tici, tici, que... Fíjese, sigue, le voy a seguir. De, 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 chiste, de, de, chiste, de, 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 de hecho. Coge la papa, coge la papa. la papá la papá pavado la valoriol la valoración rodilla y si sí es para abajo que cesaste estas 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 sales para pasar el esca el escambro el escambro el escambro el escambro el escambro el cambio pero pero y el papá que el del de él del 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 ...del tercer milenio. Ok, ok. No, 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 papá, papá, ¿eh? Tú vas a seguir. Pero no sé por qué Torres no ha llegado. Oiga, Octavio, ¿por qué usted no fue al ejercicio de la playa? Asumo que usted tiene una excusa médica. Sí, ¿cómo no? Por favor, aquí está... Me la hizo mi trainer. La excusa me la dio mi trainer porque fue que estaba haciendo piernas y me lastimé la pantorrilla. Eso duele demasiado. Pero es que, Octavio, su trainer no le puede dar una excusa médica. Esto tiene que ser un doctor. ¿No? Bueno, le cuento que cuando estaba de camino ya donde me asignaron, una persona sufrió un accidente, tuve que intervenir, porque un tiburón lo había mordido. Entonces, no sabía si era mujer o hombre. Perdóname, Octavio, pero hay una gran diferencia entre hombre y mujer. Ahí mismo le mordió la diferencia. Entonces, no sabía decir que... Bueno, le cuento que si llega a ser a mí que me muerde, el tiburón se hubiera jartado. Se hubiera jartado. ¿Quieres... ¿Quieres ver la aleta? Chao pa' allá. Chao pa' allá. Si no quieres que de la aleta se te deje a chocado. A mí nadie me aletea. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me sacas las escamas. Me tiro. Es broma. Bien, señores. Ahí tienen sus evaluaciones. Es obvio que al paso que van, se van a colgar dos. No, no. Así que se ponen pa' su número, porque el único que aparentemente va a pasar aquí es el cadete Torres. Que, por cierto, alguien sabe dónde está y por qué no ha llegado. Derecha. Hay un bobo. Hay un bobo. Hay un bobo. Quédate. Coge palín. Para la kiki. Para la kiki-kikiarla. Ah, ok, ok. Sí, 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 sigue. Bábel a la... Cara, ca, 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 para noi... Capito estou tolio. Ok. No, pa, 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 pa. No, pa, pa, pa. Pa, pa, pa ahí. ¿No? Sí, 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 sí. Se력 un poquito más pa, 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 pa. Pa adelante. Y de ở depois. Pues, 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 pues. No atğıtiva. O su, su, su. O su, su. Su, 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 su. O coge la tarta. Tan. 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 Y ahí está el... Ya, ahí. 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 El morro. Fue sí, 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 sí. Lizito. Le va con calma. Y pa' saca de la veloz. ¿Qué? Gracias. Él es el campeón, él es el campeón. Me deja, saca... Toma el fútbol, toma el fútbol, tú. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es? Cuidado con el fútbol, ¿qué es? ¡Suscríbete!